El intendente de Lambaré, Armando Gómez, ¿cómo te va intendente? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias José, un saludo cordial para vos, para Nati, para Doña Amada, para Julio. Bueno, para toda la producción de mucho gusto, gracias por esta invitación. Y bueno, estamos a las órdenes aquí. Yo me voy a la rodilla directo, intendente, porque para mí lo más importante, aparte del cuidado de la ciudad, es que la gente cobre. ¿Cuándo va a cobrar la gente que todavía tiene atrasados sus sueldos? Bueno, para hablar de eso, te tengo que hacer solamente un poquito de historia, ¿verdad? La mayoría de los municipios, la gran mayoría de los municipios, a partir de agosto, entramos en lo que serían los meses de las vacas flacas, que le llamamos. Prácticamente la mayoría de los municipios hacemos un préstamo como para enfrentar esta situación, ya que la estructura municipal tiene un gasto de por sí para mover. Aparte de eso, cuando uno también asumió una carga pesada de las administraciones anteriores, sabe que viene con varias cuentas. La municipalidad de Lambaré, cada año, hacía un préstamo a estas alturas del año como para poder soportar esta situación de las vacas flacas, repito, que ocurre a partir del mes de agosto. La Junta Municipal este año aprobó que el Ejecutivo Municipal solicite la suma de 8 mil millones de guaraníes, eso estaba por resolución, ¿verdad? Luego ellos mismos hacen un pedido de intervención, que es lo que hace que trunque ese pedido de ese préstamo. Si ese préstamo hubiese existido, no hubiésemos estado en este problema, ¿verdad? O sea que se hubiesen pagado las cuentas y el dinero que ingresa genuinamente al municipio, con eso se paga tranquilamente los salarios de los funcionarios. ¿La investigación cortó? Ah, sí, claro, el tema de la intervención. Eso cortó, no se pudo hacer el préstamo. Ustedes pueden investigar, porque yo no voy a decirlo porque no corresponde, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los municipios han hecho préstamos o están con problemas de pago también a los funcionarios. Yo estuve hablando con algunos colegas, por eso no voy a decir sus nombres, no voy a decir quiénes son, ¿verdad? Pero están también con este atraso de tres, cuatro meses incluso, ¿verdad? Y algunos están empezando a sentir el golpe este, quizás también porque no pudieron acceder al crédito o quizás algunos ahora estén accediendo. Esa es la situación real. Ahora, nosotros seguimos trabajando, se sigue trabajando, a pesar que el sindicato junto con los concejales se han puesto duros, están haciendo manifestaciones, todavía no se declaró que es una huelga legal eso, ¿verdad? Ellos están manifestándose. Entonces, ¿qué pasa? Eso también ahuyenta a aquellos contribuyentes que quieren ir a pagar. No obstante, se va la gente, se va recaudando, pero no es suficiente para ir abonando totalmente los salarios. Es imposible eso con el número que recibimos. O sea, en síntesis, lo que vos estás diciendo, Intendente, es que todos los municipios hacen, digamos, de forma callada, piden préstamo. No es callado. No es callado. Claro, no. Se hace a través de la Junta Municipal. La Junta tiene que aprobar. Piden el préstamo. Sí. Y hacen todas las intendencias esto. A vos justo te tocó el tema de la intervención. Entonces, por eso no están cobrando. Pero hay también gente que dice que un sector cobra y el otro sector no. O todos los funcionarios municipales, absolutamente todos los funcionarios municipales están con atraso en sus sueños. Bueno, te explico cómo es. Como yo le había dicho a la gente de los sindicatos, nosotros de acuerdo a lo que recibimos, vamos a suponer, tenemos 30 millones, 40 millones, 50 millones, vemos una planilla, cuánto suma eso y eso se va acreditando. Se va acreditando, ¿verdad? Siempre empezamos a pagar a la gente de calle, o sea, de cuadrillas, cuadrillas, guardias, limpiadoras, así vamos, en ese orden. Eso es lo que ocurre, no podemos, por ejemplo, el mes de agosto creo que está pagado un poco más del 30, 35%, hoy seguramente, ojalá se pueda, ¿verdad? Porque ocurre que nosotros estamos operando con el banco BBVA, que es un banco que fue vendido a GNV, o sea, que con ellos, por ejemplo, ya no pudimos hacer el tema del préstamo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con BBVA? Con BBVA ya hay cuentas de administraciones anteriores que nosotros estamos honrando, pero ¿qué hace BBVA? BBVA ya no nos pide a nosotros un cheque para pagarle por la cuota, automáticamente cuando hay disponibilidad, ellos... Directamente te debitan. Sí, exactamente, o sea, que hoy yo de repente puedo tener una cantidad aquí que entró, pero después, dentro de un momento, se llevó eso el BBVA. Ah, se evita automáticamente. Automáticamente porque el banco... Está borrando un mintes, y no se puede cambiar de cuenta y poner en nuestro para que ir, pues como hacemos todo, ¿verdad? Bicicleteamos. Sí, nosotros lo que ahora, justamente, en eso estábamos, estábamos viendo la posibilidad también de llevar adelante eso, ayer estuvimos haciendo todos los números, se habló también incluso con el banco, y creo que ahora estamos prácticamente un poquito bien con ellos en el sentido de que nos van a estar debitándonos, entonces, el dinero que vaya entrando, vamos a ir abonando, vamos a ir abonando. ¿Eso se va a hacer? La solución, entonces, por ahora es, con lo que vaya ingresando, es ir tratando de pagar aquellos que hace cuatro meses nos estaban cobrando primero lo que hace cuatro... No son cuatro meses, algunos son tres, algunos son dos, claro, ahora cuando termine este noviembre... Claro, pero ir de a poco pagando por lo menos dos, tres meses, tratar de ir acompañando lo que se pueda, lo que hace tiempito nos están cobrando como para equilibrar. Así mismo, todo lo que se pueda nosotros estamos pagando. Lo que pasa, repito, hay un monto X que se necesita para mover la estructura municipal, combustible, disposición final de residuos, nosotros tenemos que seguir limpiando la ciudad, lo que no estamos pudiendo hacer es llevar adelante obras, estamos debiendo en algunos casos, en otros casos ya está el llamado, está esperando solamente el código de disponibilidad presupuestaria, es decir, que tengamos dinero para que nos den el OK, entonces, por eso obras por el momento no podemos hacer. Hay varios lugares que intervenir que se hicieron los llamados, ahora necesitamos de esa disponibilidad presupuestaria. Esto es lo que pasa también, que hay que entender que vino a enturbiarse todo y vino a mezclarse todo, porque en un momento dado, cuando entraron a tallar ya los concejales que en un primer momento dado, sobre todo los de la ANR, no estaban de acuerdo. Hay un video incluso de una sesión ordinaria en donde ellos decían, uno de ellos decía, no, tenemos que hacer ese préstamo, si ese no hacemos, no vamos a poder pagar, va a haber despidos, va a haber muchos problemas, entonces ese préstamo tiene que venir. Ellos decían, pero cambiaron totalmente de postura una semana después, no sabemos por qué. ¿Por qué, perdón Inés, por qué si todos los años...